Esta ocasión toca hablar de un tema algo serio y que sean muchos de ustedes les podría llegar a molestar. Sin embargo, es importante que todos estemos informados sobre esta situación. El reciente evento de Final Fantasy no solo trajo cosas nuevas en gameplay y recompensas, sino también polémicas por su sistema de monetización. Como se los dije en repetidas ocasiones a lo largo del evento, no estuvo para nada mal en tanto al contenido gratis. Tuvimos buenas recompensas, un buen modo de juego que vino a cambiar completamente el Battle Royale, incluyendo un arma mítica, completamente exclusiva, pero como todo lo bueno, al final se tuvo que ir. Sin embargo, cometieron el grave error de monetizar este evento de una manera completamente abusiva, costando todo el evento, incluso más que algunas consolas. Yo la verdad no le invertí más que 100 monedas al evento y me fue bastante bien. Ya después les explicaré por qué y en futuros eventos no duden que les enseñaré a sacar por lo menos un objeto legendario o icónico. Pero bueno, vamos al punto de la información. Recientemente Electronic Arts, en una llamada con sus inversionistas, reveló que les fue bastante bien con este último evento, a pesar de nuestros esfuerzos de no comprar absolutamente nada. Estas son las palabras exactas de esa llamada. En este trimestre, altamente competitivo Apex Legends no cumplió con nuestras expectativas, ya que nuestros equipos continúan aprendiendo e iterando con cada nueva temporada y evento. En las últimas semanas, nuestra reciente colaboración mostró señales tempranas prometedoras, generando dos de nuestras reservas netas más altas durante días en el año fiscal. Con el lanzamiento de la temporada 20 en febrero, nuestros equipos ofrecerán más innovación a medida que continuamos construyendo para el largo plazo. Seguimos comprometidos con Apex Legends, una franquicia probada con seguidores leales, y continuaremos invirtiendo en oportunidades para impulsar nuevos puntos de crecimiento a medida que construimos y ampliamos la franquicia a lo largo del tiempo, mediante la participación de una base más amplia de jugadores. En resumidas cuentas, al parecer, ni el evento de Post Malone ni el evento Oppraising funcionaron para Apex Legends, pero el evento de Final Fantasy sí funcionó. También se mencionó que fue algo complicado traer esta colaboración porque tampoco quieren relacionar el lore con estos eventos. Es decir, no quieren que, por ejemplo, haya alguna colaboración extraña que no tenga nada que ver con Apex Legends. En sus propias palabras dijeron que por eso tienen que ser muy cuidadosos con cualquier cruce de marcas que hagan para asegurarse de que no están impidiendo la autenticidad de los personajes o del juego de ninguna manera. Lo realmente impresionante es cómo lograron esto a pesar de tener cifras sumamente bajas en jugadores activos durante estos últimos meses o semanas. A pesar de ello, en el evento de Final Fantasy les fue muy bien. Y como dicen, con esto quieren experimentar y traer nuevas cosas para nosotros. Así que efectivamente podemos esperar más colaboraciones. El problema es que los cosméticos serían igual de caros. No sé ustedes, pero por lo menos yo no tengo problema con esto. No invertí ni un solo centavo en el juego. Todos tenemos la misma posibilidad de obtener la reliquia especial y universal. Mientras sigan dando las mismas recompensas o incluso hasta más. Contemplando paquetes Apex normales y del evento, creo que está bastante bien. Y si cada una de estas colaboraciones va a traer un modo de juego diferente con diferentes armas y perks, creo que está todavía mejor. Yo no necesité comprar todo el evento para de verdad pasármela bien con amigos. Pero creo que ese es el mayor problema de Apex. No lo puedes pasar bien si no lo juegas con amigos. En fin, creo que este tipo de eventos están bien y a la vez mal. Quienes puedan y quieran comprar los eventos, pues bien. Y quienes no puedan o simplemente no quieran, hay que disfrutar todo el contenido gratis porque no podemos negar que el evento de Final Fantasy sí trajo muchos cambios bastante divertidos. Y no solo eso, también recompensas gratuitas. Aquí el problema es si sacan algún evento que a lo mejor sí queramos comprar. Dudo mucho que Respawn o Electronic Arts quieran bajar el precio de este evento, en especial porque tuvieron éxito. Pero bueno, eso es algo que se verá en futuras colaboraciones. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.